Música Seguimos viviendo el ape aquí en el Chocón, en la clásica de las clásicas, en esta cuarta fecha en el circuito Valle de los Dinosaurios, a pleno sol, mucho viento, mucha tierra, sin embargo aquí hay calor de enduro, el mejor patagónico de la República Argentina y por supuesto si es el mejor está en Crossborough. Música Luisito, contanos o recordanos, porque ya hemos estado allí en la edición del año pasado, este evento, estuvimos en Santiago. Sí, fue en el 2013. En el 2013. En Santiago del Estero, ahí en Santiago Adentro. Bueno, se repite, son cuatro días de travesía picante, dura, con guadales que les llegan a las camionetas casi tapando la rueda. Es ir o ir y vuelta. No, 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 es toda una vuelta que pasa por varios pueblos y el campo metido en la selva, digamos, en Santiago del Estero, pasa también por temas de Río Hondo y vuelve a su punto de inicio. Pero realmente es para camionetas 4x4, equipos, ¿no? También, motos y cuatris. Así que realmente es muy atractivo y ahí estaremos con Graciela Pérez Puel, filmando y trayendo las imágenes. ¿Vas a ir a visitar a nuestros amigos de Maxi Hogar? Ah, le vamos a mandar un sí, lo vamos a ir a ver a Tomás, a Alfredo Vitar, a toda la gente de Maxi Hogar. De paso, ya que vamos ahí para Terma de Río Hondo, me queda un toque, así que lo vamos a ir a visitar. Así que la gente de Maxi Hogar que se prepare, que ahí estaremos saludándonos. A ver si nos convidan con un cafecito. Bueno, José Lorenzo, piloto buenísimo, capísimo de Senior B, le dio una nota a Jorjito al finalizar la carrera y esto le decía. José Sebastián Lorenzo, pisolato, ¿por qué tanto nombre? Sí, bueno, el apellido de la mami, del papi, el nombre que quisieron los papi y el nombre que hizo la hermana, viste. ¿Y cómo te dicen Tito? No, no, Tati. Ah, viste, le pegué en el palo. Tati, José, Gordo, Lorenzo. No, no, pero lo de Gordo está de más. Un poco, eh, pero es de cariño, eh. Bueno, contame cómo te fue a ver acá en el Chocolo. Y nada, bien, la verdad que, bueno, me confié un poco, pero no, bastante bien. La primera vuelta, bueno, la di un poco tranquilo, por una cuestión de cambiar aire, de poder acomodarme bien arriba de la moto. Después ya la segunda y la tercera vuelta fueron más fluidas y no, la verdad que se pudo concretar bien. La moto bárbaro, el circuito, un circuito técnico, pero muy lindo para disfrutarlo. Y veo, nada, calculo que, no sé, andaremos en la punta por ahí, pero, bueno, no puedo decir nada porque la verdad que no sé. ¿Qué tipo de circuito te gusta? Este, más, más endurero, más, más velocidad. Y mirá, este la verdad que es un circuito muy completo, porque si uno está medianamente entrenado lo disfruta muchísimo porque tiene sus partes rápidas y un tanto de sus partes trabadas, pero que son muy lindas para disfrutarlas porque es algo raro, ¿viste? Pero, la verdad que es muy lindo, pero, bueno, me gusta un poquito más, el circuito es un poquito más rápido, de este estilo. Ya lo de las cordilleras es algo distinto a lo que no estamos acostumbrados por un tema del suelo, del bosque, se vuelve tan oscuro en algún momento, ¿viste? Que no se ve, no se ve, pero, bueno, no, la verdad que es muy lindo, la verdad que hasta ahora el campeonato de lo que es el APE, conjunto con el argentino que se hizo en Mariloche, viene muy bien con todas las pistas y todo. ¿Agradecerle a quién? Bueno, primero agradecerle acá al equipo RPM, que la verdad que somos todos amigos, las pasamos muy bien, se viene a disfrutar, la verdad que es algo muy lindo y nada, de ellos que estamos siempre juntos, nos apoyamos entre todos, a mi viejo, a toda mi familia que me apoya, a mi viejo más que nada, que me sigue siempre, y nada, nada, tranquilo, nomás a toda la gente que mira crossword, que mira todas las carreras y la que viene siempre, que está con toda la familia. Bueno, muchas gracias, Josécito Lorenzo, piloto con el número 47 en la cacha de la moto y que pertenece al equipo RPM Neuquén, que lidera Rodrigo Vallejos, a quienes al equipo les mandamos un abrazo gigante y que sigan los éxitos. Bueno, vamos ahora sí a la categoría Master Intermedia que nos queda por nombrar y vamos a las clasificaciones, vamos a nombrar algunos porque son muchísimos. Sí, son treinta y tantos pilotos en Master Intermedia, algunos de ellos Roberto Ortiz, Daniel Luengo, Miguel Valenzuela, Iván Muñoz, Gustavo Gómez, Emilio Parra, Andrés Chomiqui, Oscar Monsalve, Martín Roda, Juan Araneda, también están Mario Pérez, Arturo Abelo, Horacio Tamborini, Víctor Castro, Mario Fuentes, Bruno Vega, Jorge Eckart, Antonio Pavlov, Roberto Gerasi, Jean Paul de Rotour, entre los treinta y tres pilotos de esta categoría. Bueno, Claudio, vamos a las clasificaciones finales, ya estamos llegando, ahí lo veíamos a Crispy, arriba de la beta, vamos muchachos. Vamos ahora sí, con la categoría Senior A. En categoría Senior A, el ganador de esta fecha, el número cuatro, Marcos Justosi, tres vueltas en una hora, 42 minutos, 5 segundos. Segundo lugar, para Dieguito Gutiérrez, con una hora, 42 minutos, 12 segundos, muy cerquita de Marcos. Tercer lugar, para Franco Brandani, cuarto para Cristian Arriegada, quinto para Claudio Centeno, luego se ubicarían Daniel Lonac, Martín Basignani, Santiago Rostán, Giuliano Viló y Guido Sepúlveda. En categoría Senior A, el campeonato, liderado por Marcos Justosi, con 92 unidades, y Diego Gutiérrez, ahí no más, 88 puntos en el segundo lugar del podio de campeonato. Un clipcito más, y vamos al final de todas las categorías. Si no estás en Crosswall, no existí. ¡Crosswall! 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 ¡Crosswall!